Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de OSI DS Clash Royale hoy os vamos a anunciar el último torneo antes de la vuelta de vacaciones vale que yo ya me iré de vacaciones y volveremos el 29 el torneo será mañana vamos a ir jugando una partidilla será mañana a las 4 de la tarde hora española luego intentaré dejar por ahí al final una imagen con la fecha o sea con la fecha perdón con el horario de la mayoría de los países al menos que tengo más porcentaje de visión bueno me ha tirado ya la primera legendaria y el el sabueso de lava pero que es nivel 11 el tío y el veneno también bueno al menos me ha dejado el cañón al cañón libre también los duendecillos bueno eso los mato con la descarga no porque sus duendes son de más nivel que mi descarga bueno a ver si cae todo ya porque a ver la bolita me ha dejado la torre prepara vamos a ver qué podemos ir haciendo porque con esas cartillas que tiene de esos niveles pero bueno si es que subir a nivel 11 cuesta 30.000 de experiencia es 30.000 madrecita anda que no te tienes que subir cartas y cartas y jugar partida yo creo que no llegaría yo empecé en la beta y creo que no tendría suficiente vamos a ver hoy me tira otro más bueno vamos a matar al mago y a distraer con él mientras atacamos su torre que parece ser que no tiene prisa por defenderla ahora me ha tirado yo creo que ya no le da tiempo yo no voy a tirar nada más allá arriba a ver bien bueno se va a cargar mis unidades pero se ha quedado sin torre el tío anda para allá a ver que tenemos el zap ahora para parar esto a ver pues igual lo he desperdiciado lo que pasa que ya me daba miedo de que me dieran mucho daño otra vez el chisme este va a ver bueno me ha quedado mal bastante mal va a caer sí sí ha caído bueno le tengo otro ataque aquí preparado vamos a ver a dónde llegamos con ellos si saca la torre bueno ha sacado esos chismitos me precipita porque podría haber matado al mago de hielo también pero bueno yo le he hecho daño a su torre él a la mía todavía no vamos a ver cómo podemos ir avanzando que estos niveles tan altos son complicados de jugar la diferencia de cartas es bastante amplia y bueno a lo que iba vale lo del torneo que me despisto con la partida que está guay contra estos niveles que el torneo será el último vale será las cuatro será de 2000 gemas vale este le vamos a subir porque es el último no por otra cosa vale seguimos con el con el logro de tener más me gustas que qué espacio en los torneos a ver si lo conseguimos y así me voy animando a invertir más gemas en los torneos de momento seguiremos con con este número de bueno esta vez hemos pasado 2000 en vez de mil vale que hemos hecho otras veces pero bueno vamos a ver qué tal sale serán 200 personas 120 cartas de premio que está ya bastante bien 120 cartas a las seis de la tarde y a ver perdón a las cuatro que lo he dicho antes de todas formas luego quedará puesto porque me desvío del tema y se me va porque está aquí el tío esté agobiándome y no quiero que perder esta partida porque es 11 pero la verdad que no es muy muy bueno el tío aunque sea 11 de hecho creo que juega bastante mal pero no estoy teniendo la posibilidad de ganarle más que nada porque no me da las cartas para ello vamos a ver ahora si le hacemos un poquito de daño se me ha ido el el mini peca si ese golpe del mini peca se hubiera dado a a la torre de la derecha le hubiéramos ganado vamos a ver ahí me saca otra de estas no me va a dar carneta entera es así que con las dos torres es muy complicado realmente le ha quedado muy poquita vida básicamente yo creo que la diferencia de vida entre él y yo pero bueno pues eso que mañana a las cuatro tenemos un torneo ahora española vale ahora pues dejaré aquí las banderitas con los horarios de los demás torneos el 29 me me volveré las vacas vale estos días pues intentaré subir algo lo que pasa que no suelo tener muchas cosas preparadas este es el torneo vale son 120 una contraseña de la carta que más uso yo que luego la pondré bueno la pondré mañana en el vídeo que subas ahora vale y eso pues intentaré subir vídeos vale de clash royale los puedo hacer aunque esté por ahí de vacaciones con el portátil que me llevo a ver si hay wifi y de pokemon go pues intentaré de los sitios por donde vaya a ver que pokemon nos encontramos diferentes los gimnasios y si podemos ir viendo a gente por ahí eso no tengo nada más que deciros vale gamers espero que mañana os apuntéis que podáis disfrutar de otro torneo y que lo paséis muy bien y quedéis lo más arriba posible a poder ser los primeros o si estáis el primero y yo el segundo y jugamos pues mira a ver quién quién se lo lleva vale mañana nos vemos un saludo gamers vamos a ver